Hoy por hoy Madrid, con Marta González Novo. Una del mediodía, 32 minutos. Inés Vila, ¿qué tal? Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué te pasa hoy con la luna, Inés? Pues fíjate qué curioso, Marta, porque Donald Trump ha firmado esta semana una directiva para volver a la luna. 45 años después de la primera vez. Lo que el presidente de Estados Unidos no sabe es que la superluna lleva dos años recorriendo el planeta Tierra. Porque la superluna suena y hoy tenemos a quienes le han puesto banda sonora. Pero les tenemos aquí con nosotros y los alumnos del colegio del Instituto Público Emilio Castelar estaban tan emocionados, llevan un mes esperando esta entrevista. Les voy a saludar chicos del Instituto Emilio Castelar. Hola. Hola. Bueno, comenzamos, ¿os parece? Sí. Bueno, ya se han quedado el hola, lo teníamos preparado, el comenzamos no. Eva Maral, hola. Hola, buenos días. Qué bien ha sonado ese hola al unísono, ¿eh? Vamos a repetirlo otra vez, oye, que está aquí Maral. Chicos del Instituto Público Emilio Castelar, hola. Hola. Inés Vila, comenzamos. Venga, comenzamos. El laboratorio musical de Inés Vila esta semana experimenta con... Amaral. He bajado hasta el puerto y he escuchado las sirenas de los barcos que llegaban de alta mar. Tras atlánticos que nunca he pisado, no estás hecha para el agua si no te quieres mojar. He aguantado en la línea de salida, hasta oír ese disparo que marcará una señal. Pero el pánico al fracaso me detiene, unas veces se gana y otras se pierde. He mirado en el fondo... Inés, vamos a hacer primero un rápido recorrido por la vida profesional de Juan y de Eva, de Amaral. Sí, bueno, Amaral es muy difícil hacer un recorrido por toda su carrera. Vamos a dedicar estos últimos meses que han estado, porque en otoño de 2015 se publicó Nocturnal, que es su séptimo disco. 300.000 personas han visto alguno de los casi 60 conciertos de la gira, a la que pusieron fin con un último concierto el 28 de octubre en el Wi-Fi Center, aquí en Madrid. A Eva Amaral, a Juan Aguirre y a toda la banda les ha arropado una luna, una superluna gigante, que ha iluminado cada uno de los escenarios que han pisado. De Buenos Aires hasta Madrid, de Nocturnal, su último disco, a los grandes éxitos de su carrera. Y el concierto del Wi-Fi se ha convertido en otro disco, Superluna, que se publicó el 3 de diciembre, hace unas semanas, coincidiendo precisamente con la superluna, o sea, la luna más grande y más brillante del año. La luna llena, hoy vuelve a brillar, porque hoy los tenemos aquí. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, chicos, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, un poco en la luna, como siempre, pero muy bien. Bueno, Juan sí que lo parece, me hace mucha gracia, Juan, cada vez que viene al programa. Vives un poco en la luna, ¿verdad, Juan? No, no. ¿De vez en cuando bajas? ¿Por qué lo dices? Es que ha habido una cosa muy graciosa, le decía Eva, Juan, por favor, antes de empezar la entrevista, ¿has apagado el móvil? Confírmalo, él estaba con sus cascos en su mundo, como eres un poco de estar en tu mundo, ¿verdad? Bueno. Eva, ¿te ponen los pies en la tierra? Tengo fama despistado. No, lo que pasa es que ahora en el móvil llevas de todo, incluso llevas el afinador para la guitarra que tenemos aquí. Ah, qué bueno. Y, bueno, cosas de la tecnología. Bueno, es que es muy disciplinado. Cuando han entrado todos los alumnos que nos acompañan del Emilio Castelar, les decíamos, por favor, todo el mundo con los móviles apagados, como en el teatro. No puede sonar nada, y Eva le decía a Juan, Juan, el móvil, pero bueno, si llevas un afinador, yo no te digo nada, ¿eh? Está en modo avión. Llego el papel de madre pesada a veces. Bueno, cuando escuchamos temas de Amaral, se lo preguntaba también antes a Eva, nos van a tocar también un tema en directo. Los alumnos que nos acompañan van a hacer también de periodistas, les hacía mucha ilusión. Imaginaos, iban preparando esto un mes y pico. Y decían, vamos a conocer a Amaral, les vamos a poder entrevistar. A mí me encanta esa cosa de la... Ilusión. Claro. Es que tenemos que explicar que hace un mes se frustró la entrevista porque... Por Rajoy, presidente. Por Cataluña. Y tuvimos que, sí, nos llevamos un gran disgusto. Y además es que nos pasó, no recuerdo cuál fue de las convocatorias, pero estabais llegando ya a la radio. Sí, que compareció. Fue la comparecencia de Rajoy. De Puigdemont. Sí. Vale, nos pasaron varias cosas varias veces. Fue a última hora, sí, sí. A última hora. Y a mí me pareció dramático tener que llamar a Amaral para decirle, tenemos que cancelar la entrevista. Digo, no nos puede pasar esto con Amaral. Pero es maravilloso que lo hayamos recuperado y que además estén todos aquí. Gracias a Puigdemont y a Rajoy por habernos dejado hoy el día y el espacio. Libre en el programa. Oye, ¿cómo fue la despedida en el Wicin? Bueno, fue increíble. La verdad es que fue muy emocionante para nosotros. Pues como te puedes imaginar, había más nervios de lo normal porque queríamos hacer este disco en directo de ese concierto. En lugar de coger de aquí y de allá, de toda la gira, las mejores y tal, pues nos jugábamos todo a una baza, ¿no? A un único concierto. Y había un poquito más de nervios, pero es que el público era tan impresionante que nos hizo disfrutar desde el primer momento. Y fue uno de esos conciertos memorables que dices, me alegro de que se haya grabado este porque precisamente fue uno de los mejores de la gira. Yo creo que el hecho de que hoy nos acompañen estos estudiantes demuestra una cosa en Amaral y es que sois intergeneracionales. Pues porque escuchamos cómo hablar, a cada uno le lleva un lugar, vuestra música, ¿no? Esto yo te lo decía antes, Eva, vino Rosario hace unos meses y ella decía, claro, es que al final tú creas una canción, la canción es tuya y te lleva a ti, a tu propio lugar como creador, pero después a cada uno nos hace viajar a un tiempo, a una historia de amor, a un lugar, a una historia de amistad, ¿no? Claro, yo creo que lo mejor es que la gente haga una canción suya, la reinterprete a su manera y una vez que ocurre eso, pues ya a nosotros no nos pertenece, ¿no? Y luego pues vivimos en la era donde con un clic de ratón puedes escuchar música de cualquier momento y de cualquier país, ¿no? Entonces yo creo que cada uno se hace su propia banda sonora. Yo estuve en ese concierto, lo vi todo también y me preguntaba, bueno, claro, 20 años de carrera, 7 discos, a la hora de elegir los temas, porque como decía Marta, pues tenéis himnos intergeneracionales, ¿cómo fue muy difícil? ¿En qué os basasteis para elegir la setlist? Pues yo creo que fuimos escogiendo canciones de intentar que hubiera una representación de todos los discos, pues iba a decir, intentar que hubiera una representación de todos los discos, de todas las etapas, ¿no?, de nuestra carrera y sobre todo tocar canciones de Nocturnal, que es un poco lo que queríamos presentar, ¿no? En este caso es lo que queríamos cerrar y eso, intentar hacer un recorrido por todas las canciones y llevarlas a la época, a la etapa en la que estamos ahora, ¿no? También darles un pequeño golpe de tuerca y hacerlas sonar como sonamos ahora mismo, en este momento. Cada jueves, los artistas que nos acompañan, nosotros le pedimos a nuestro monologuista Raúl Navareño que les espíe en las redes sociales. A ver qué cuentan y cómo se mueven. Gatos. Gatos, sobre todo gatos, ¿qué tienes con los gatos? Tú tienes siete vidas. Me gustan mucho. Ya, ya, ya veo, ya veo. Me llevo muy bien con ellos. Bueno, pues nada, lo primero, hemos empezado la entrevista diciendo que Donald Trump quería volver a la luna. No me extraña, este tío de la política que hace parece que siempre está en la luna. Podría irse él a la luna, ¿no? Podría irse a la luna, efectivamente. Vive allí. Y bueno, ¿le damos a las redes sociales, Marta? Dale. Venga, vamos. Pues nada, lo de Amaral en las redes sociales es una auténtica pasada. Lo difícil no es encontrar gente que os siga, sino gente que no os siga. Os sigue medio mundo. Hay una leyenda que dice que si todos los seguidores de Amaral saltan a la vez, la Tierra gira sobre sí mismo y sube dos grados la temperatura. Cuidado ahí, ¿eh? Que digo, a ver si nos estamos dejando una pasta en investigar lo del cambio climático y la culpa la tienen estos dos, ¿eh? Sí, ya quiero. Son todo un fenómeno. Vuestros seguidores hacen hasta propios chistes vuestros. ¿Conocéis el chiste? Esto es cierto, está en las redes sociales. El chiste de la pizza Amaral, ¿lo conocéis? Ah, y algo en un restaurante de Taragoza. Sí, chicos, ¿lo conocéis vosotros? No, es muy malo, ¿eh? Lo cuento. Entra uno a una pizzería y dice, perdone, me poné una pizza de cebolla, pimiento y champiñones y le dice, no, lo siento, pero no quedan pizzas de vegano. Dios santo. Malísimo. Malísimo, ya lo he avisado. Pero bueno, la foto más compartida por los seguidores es la luna que preside vuestros conciertos, ¿no? Una pasada súper bonita, ¿no? Y bueno, hacemos una pregunta siempre a todos los invitados. Ahora que habéis acabado la gira, si tuvierais que volver a la luna y dejar una canción allí para la posteridad, ¿cuál sería? ¿Cuál dejaríais allí? Pero nuestra. ¿Vuestra? Sí, venga. Pero, ¿y no puede ser de otro? Puede ser lo que tú quieras, ¿eh? Tú eres despistado tú por decirle a quién. Claro, eso te da carta de libertad para decir cualquier cosa, porque con la excusa de que soy despistado. Claro, efectivamente. No, yo dejaría, yo, si tiene que ser una nuestra, yo dejaría Nocturnal, la que da un variado de canciones que me gustan, pero no nuestras, sino de otras. Claro, eso es el espíritu DJ de... Claro, claro. No, yo dejaría, mira, estamos en la luna, pero dejaría Life on Mars de David Bowie. Muy bien. Bueno, yo decía que venían emocionados, porque se lo habían preparado desde hace mucho tiempo los alumnos del Instituto Emilio Castelar. Les vamos a permitir que pregunten dentro de unos minutos, pero antes Amaral venía a cantar un tema en directo. ¿Y cuál, Juan Eva? Pues vamos a cantar esta canción que se titula Chatarra, y que yo creo que muy pocas veces la hemos hecho con una sola guitarra acústica. Oye, pues un aplauso para Amaral, que hoy nos acompaña. Es un placer y un honor hacerlo para un público tan selecto. La noche de ayer, ¡Suscríbete! 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 Todo está perdido Susurrabas A las seis de la mañana Perdóname, nos tienes Sobrecogidos, ha ido llegando gente al estudio Cada vez más, aparte de tener esto lleno Y todos nos hacíamos el gesto este que te tocas La piel de, tengo la piel de gallina Oh, impresionante Qué directo Qué directo ¿Qué os ha parecido, chicos? Es que están tímidos Aplaudir bien, pero luego cuando hablan Oye, hacemos una pausa, no os mováis Y los chicos del Instituto Emilio Castelar Enseguida, turno de palabra Para hacer de periodistas, ¿estáis preparadas? Sí Sí, porque ha elegido el profesor tres chicas Y me ha dicho el profesor He tenido que discutir con algunos alumnos Porque querían preguntar todos Pero claro, es la radio, no tenemos tiempo para todos Volvemos enseguida, ¿vale? Bueno, aquí continuamos con Amaral, con Eva y con Juan Fíjate, nos dice, por ejemplo A través de Twitter, Ignacio Chapuli Dice, quiero estar, pero hoy estoy trabajando No me pierdo el programa Os escucho desde el trabajo Y vaya directo, brutal Se ha marcado Eva Bueno, muchísimas gracias Y Juan, ¿eh? Porque, vamos, yo aquí Sin su guitarra No soy nada Vamos con los alumnos, ¿os parece? Juan, Eva Venga Claro ¿Vale? Una cada uno, ¿vale? Venga, a ver, ¿cómo te llamas la primera? Marta Marta, venga Pues pregunta para quién Para Eva o para Juan Para los dos Para los dos Venga, pues genial ¿Cuál es la elección más importante que os ha marcado vuestra vida de artista? ¿Elección o lección? Perdón Lección Lección O sea, que es una pregunta súper difícil Sí Oye, muy bien, ¿eh? Muy bien Pues a ver Aquí nos has dado Pues a ver Yo creo que esto es una especie de aprendizaje O sea, aunque suene un poco a que me escapó de la pregunta En realidad es como un aprendizaje continuo, ¿no? Y sobre todo nosotros que empezamos a tocar juntos Pues siendo adolescentes y tal Lo más flipante es cuando tocas con otra gente Con otros músicos Con otros grupos que colaboras y tal Y tienes que aprenderte y meterte un poco en su cabeza Y entender cuáles son sus influencias y tal Es como un aprendizaje continuo O sea, que lo que te mueve es la curiosidad, ¿no? De aprender cómo se maneja una maquinita O hacer un ritmo nuevo O un sonido, el que sea, ¿no? Si tienes miedo Te hemos interrumpido He dicho, venga, la siguiente canción Que quiero que viajemos en el tiempo todos Pero, Eva, te hemos interrumpido No, no, no Sí, es que tampoco iba a decir nada trascendente Pero, bueno, que... Iba a pedir el comodín de la llamada, Eva Efectivamente, el de la canción No, o sea, ya ni me acuerdo, fíjate No, bueno, eso Que siempre es bueno ir a ver música Que hacen los demás conciertos Esa es la mejor lección Y el mejor baño de humildad Y aprendizaje que puedes tener Porque ahí es donde te das cuenta De que hay gente haciendo cosas increíbles Y maravillosas Y que eres muy privilegiado De tú siendo ahí un pobre hombre O una pobre mujer A hacer música, ¿no? De hecho, este sábado Vamos a estar tocando En la despedida de la gira de León Benavente Que es un grupo que os recomendamos Sí, ha venido al programa Y nada, pues tocaremos allí Intentaremos no fastidiarle su canción Estado provisional Y estar a la altura de semejante energía Venga, siguiente de las preguntas ¿Cómo te llamas? Sudailis ¿Sudailis? ¿De dónde eres? ¿De dónde? República Dominicana De República Dominicana Venga, pregunta para Amaral Mi pregunta puede que ya os la hayan preguntado ¿Con quién nos gustaría hacer una colaboración? Aunque sea internacional o de acá Venga Pues solíamos decir siempre con David Bowie Pero ahora, lamentablemente, ya no será posible Bueno, un holograma, a lo mejor podéis hacerlo Bueno, se lleva mucho Y el satélite Ni eso Pues bueno, nos encantaría hacer cosas con mucha gente O sea, lo que pasa es que ahora mismo no me viene así alguien en concreto a la cabeza Pero nos gustaría a lo mejor que fuese alguien que nos sacara de nuestro terreno Que no fuese alguien que hiciera algo exactamente igual que nosotros O parecido a nosotros Sino que fuera un artista venido de otro mundo ¿No? De el universo de la música electrónica O de, no sé, de algún tipo de folclorista latinoamericano ¿Se te ocurre alguien, Juan? O no sé, alguien así, ¿no? Alguien que de repente nos enseñe cosas nuevas O cosas que nosotros no conocíamos Pues la verdad es que hemos tocado con gente pues muy conocida Y también con grupos que empiezan Con gente que está haciendo maquetas O sea, yo creo que Y para nosotros todo es lo mismo Es como una especie de Cuando tocas canciones de alguien O alguien toca las tuyas Pues es un poco como si De alguna manera te quedarás con su esencia, ¿no? A mí alguien que me guste mucho por voz Y porque la acabo de oír por la mañana Es Beyoncé, que me parece que es una gran cantante de Soul Y que no tiene... Pues ya está Apenas un par de minutos Ya están por aquí los compañeros de Informativos Y hay que desalojar de todos los estudiantes Que nos acompañan del Emilio Castelar al estudio ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Obyam ¿De dónde eres? De Marruecos De Marruecos, pregunta para Maral Bueno, buenos días Bueno, primero Sabemos que ya habéis hecho muchísimos conciertos Pero, ¿cómo os habéis sentido en vuestro primer concierto? Súper nerviosos Sí, sí, sí En el primero de nuestra vida, dices Sí, sí, sí Sigue el Juan, perdona Fue súper nervioso Sin poder levantar la mirada del suelo Así como un poco Pero luego era una sensación bastante O sea, una energía que es muy difícil de explicar Que no la hemos... Yo a día de hoy no puedo explicarlo Porque da una especie de sensación de Cuando te bajas, pues querer volver a subir, ¿no? Porque te sientes como una especie de paz Oyendo sonar la música Y parece por un momento que no salga de ti Sino que estés tú metido dentro de la música Ha sido un placer charlar con vosotros Igualmente Esta es vuestra casa Eva, Juan, Amaral, gracias Gracias a vosotros Gracias a todos los chavales Del Instituto Emilio Castelar Muchísimas gracias De nuestra mañana Nos vamos Que hay que desalojar el estudio En un minuto tenemos para salir todos de aquí Que está ya por aquí José Antonio Marcos Y todos los compañeros de los servicios informativos de esta casa Inés Vila, gracias Raúl Navariño Muchísimas gracias A ustedes les esperamos mañana 12 y 20 Con más hoy por hoy en Madrid Adiós La contradicción Como el águi con su veneno Fuimos como un cóctel molotov Pólvora quemada por el tiempo La última especie en extinción Eso es lo que somos y seremos Como si entendiera Lo que somos y seremos Lo que nos mantiene unidos Cada vez más indefensos Cada vez más secos Cada vez vamos más lejos Hasta deshacernos Como témpanos de hielo